Nicole, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu evolución dentro del teatro? Hola, bueno, mi evolución dentro del teatro ha sido bastante buena, porque el cambio que he tenido ha sido un estilo realmente fantástico y que me asombro bastante, porque me pongo en comparación con el antes, de Nicole de antes y la Nicole de ahora, ha cambiado muchísimo y bueno, yo creo que esas cosas, son esas enseñanzas que te enseñan, es como que te dejan un legado, te dejan algo que te va a quedar ahí de por vida, entonces tú vas a como que, es lo mismo que te han enseñado esas cosas buenas y también esas cosas mayas, las vas a compartir con las demás personas y bueno, eso. Gracias Nicole. Abraham, ¿cómo te sientes haciendo agroecología? ¿Me puedes hablar un poco de eso? Para mí la agroecología es muy importante en mi vida, ya que he aprendido a sembrar cosas nutritivas y es muy satisfactorio, porque sé que yo estoy haciendo algo que es muy nutritivo para mi familia. Muchas gracias Abraham. La capacitación continúa de los jóvenes en diversos talleres, de todo índole, es muy importante para el crecimiento personal y profesional, porque nos provee carácter y pensamiento crítico. Como opinión personal, los talleres de agroecología me han brindado mucho conocimiento, influyendo directamente en mi personalidad, para así ser una mejor ciudadana de este mundo, no solo para convivir mejor entre mis semejantes, sino para entender que todos y todas cumplimos un papel fundamental dentro de la sociedad, con el fin común de proteger nuestra tierra, su naturaleza, flora y fauna. Gracias. 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 Gracias.